La furia del ciclón María soplaba durante largas horas sobre suelo puertorriqueño. El poder destructivo de María acabó con comunidades. Es como en un par de horas se derrumba todo. Me pido mi cara, mi ropa, mi todo, 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 todo. Lo que pasó, pasó. Y ahora, Puerto Rico se levanta. Este país lo vamos a reconstruir. Unidos. Levantaremos a nuestra isla. Y más fuertes que antes. Con mucha solidaridad. Aquí todos somos uno. Junto a Telemundo, Puerto Rico se levanta.